La fiera, ahí se pone como una fiera Ayuda a la mujer a engañar Se pone como una fiera Ay, no trates, primo, de acariciarla Que ni dejar allá su vera Ay, que no trates, primo, de acariciarla Ay, que ni dejar allá su vera Ay, que no trates, primo, de acariciarla 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 ¡Gracias! ¡Gracias!